hola amigos de youtube, aquí JoniDor que estoy trabajando con otra película de Blackboard en esta episodio lo haremos con Zaha, que ahí abajo dice, Big Hit de Zaha antes de empezar vamos a ver mis técnicas vamos a hacer unos cambios por... si, no están los cambios defensa, text, blue, ok, no lo sé, dónde está Shikershot, 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 Shikershot mmmm, necesitamos poner algo es que esta combinación siempre la llevo, pero no nos sirve de mucho ya con los espejos vamos a curarte, que nos te da mucho miedo vamos a llevar algo más de defensa, gente no, 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 vamos a llevar defender, para más detrás y vamos, control, control esta es primera vez de grabación si la cago voy a empezar a grabar de nuevo porque creo que no quieren ver todo el proceso de grabación y vamos, contra Zaha y vamos, contra Zaha el malvado robot NANA ¿Qué haces con NANA? ¿La miraste? ¿Le hiciste algo? ¿Le hiciste algo? I am wrecked no te differed out for a net any another welcome last grade ok 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 en general el grinter el grinter es un chulo el grinter es un algo le hizo a NANA algo muy malvado si me logras vencer podrás crecer pensé que era la máquina pero aquí al lado están haciendo mira otra una huesuda se está llevando a NANA no huesuda no te lleves a NANA no huesuda no te lleves a NANA huesuda no te lo lleves ay rayos es que es de esa NANA tendrás que vencerle bye bye la música cambia épicamente y empieza la pelea a 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